Muchachos, tengo que decirles algo muy importante. Me voy de YouTube porque tengo una adicción. Es Brandy. Es Brandy. Pero no es este Brandy. Es esta Brandy. Y no me voy de YouTube. Amigos, les quiero presentar a mi hermosa perrita Brandy. Llegó en un momento muy especial de mi vida y les voy a contar súper rápido cómo fue. Monti y yo ya teníamos planeado tener un perrito. Y por fin llegó el día, el domingo 12 de marzo del 2023, después de hablarlo junto a mi novio y ser muy conscientes de lo que es tener un lindo animalito en tu hogar, decidimos ir por Brandy. ¿Y cómo fue? Nosotros tenemos un amigo que se llama Alejo Pacheco. Y Alejo siempre publicaba en su Instagram una fundación de perritos que se llama Team Animal Rescue. Después de meditarlo, Monti y yo tuvimos la decisión de escribirle a la fundación para poder ir a ver a los perritos que estaban en adopción. Era una camada de 14 perritos, los cuales sobrevivieron solo 6. Y cuando fuimos a verlos, vimos a los 6 perritos y con ella tuvimos una conexión. Traídos de Santa Marta. Es decir, que Brandy es costeña, no joda. ¡Qué chimba, mami! Después de conocer a los perritos y saber que ella era la indicada, lo que hicimos fue enviar el formulario para aplicar a la adopción. Y gracias a Dios aceptaron la solicitud. Brandy está en un hogar muy lindo, como ustedes saben. Dos gatos, Monti, Brandy y yo. Este es nuestro nuevo hogar. Obviamente quiero consentir a Brandy y a mis otros hijos gatunos, como se lo merecen. Así que les voy a hacer un unboxing súper rápido para perros y gatos. Y si ustedes tienen algún consejo, algún producto o algo que me recomienden, bienvenido. Brandy, costeña. Dos meses y medio. Color amarillo blanco. Y en su cola tiene tres colores. Espectacular. Tiene una manchita divina en la nariz. Parece vitílico. Así que eso la hace muy, muy, muy especial. Con sus manchitas. Eres hermosa, ¿eh? La súper cama. Esta cama es súper cómoda y también la llevamos en el carro. Aquí. Súper, súper chévere. Por supuesto que le he comprado outfits. Tenemos para el día y para la noche. Mientras les cuento cómo se la ha llevado con mis gatos. La verdad, el encuentro fue súper tranquilo. Y yo sentía que la conexión de mis gatos con Brandy iba a estar bien. Porque ellos son muy juiciosos, son muy tranquilos. Ellos son cero peleones, cero bravos. Entonces, efectivamente, fue muy tranquilo. Como pueden ver acá en las imágenes de Apoyo. Y aún están en proceso como de que se conozcan más y eso. Pero no he tenido nada de problemas. Jeje. Es todo tuyo. Bueno, como Brandy es costeña, Brandy ya ha viajado en avión. El próximo destino que debería de conocer es Barranquilla. Y país. Me encantaría llevarla a México y a Estados Unidos. Mmm, divino. Este es para los gatos. Brandy, al ser literal mi compañera de vida, quiero que hagamos demasiados planes. Entre ellos está ir a wakeboard. Es un deporte que hace mi novio con sus amigos. ¡Brandy! Brandy, tranquila que yo siempre te voy a cuidar, mi amor. Eso, mami. Cualquier caída te hace más fuerte. ¿Oíste? Lo importante es caerse y levantarse. Wakeboard es un deporte que hace mi novio con sus amigos. Así que nos morimos ya por poder llevarla y que comparta esas cosas con nosotros. ¡Wow! Esto es súper chévere porque es un cepillo para los dientecitos. Uno para mis gatos y otro para Brandy. Sobre la educación de Brandy. Brandy está muy chiquita, tiene solo una vacuna. Faltan las otras dos para que ya pueda ir al colegio o al parque y conocer a más perritos. Entonces, para mí es muy importante la educación de ella, el entrenamiento. Y sé que lo vamos a lograr. La verdad, es una perrita súper juiciosa con la cual no hemos tenido inconvenientes para el momento. Esperemos que siga así. Brandy es bien tranquilita. Gracias a Dios, Brandy no me ha destrozado las cositas. Importante, solo se ha orinado en el tapete, pero todo tiene solución. Este también es para los gatos. O para ti, ¿oíste, Brandy? Algo que me gustaría que Brandy aprendiera es a responder a su nombre. Que se suba y se baje el carro. Que me acompañe y sea muy tranquilita. Me gustaría que nos acompañe cuando Monti y yo tenemos nuestros días como de deporte. Me encantaría que Brandy aprendiera a nadar. Ay, ¿te imaginas? Esta correa está súper bonita además que combina con su color de piel, de pelaje. Sobre la alimentación de Brandy. En este hogar somos amantes a Heels. Así que le compramos este que es para cachorrito. Y este me gusta mucho porque también ayuda con su sistema inmune. Y para mis gatos tenemos este que es de Kitten. Y Fabricio que tiene problemas renales. Así que está este que es un tratamiento renal. Oigan, si ustedes tienen consejos acerca de esto, cuéntenme. Yo por lo menos encontré esto en la tienda que es eliminador de manchas y olores. Que me parece súper importante cuando se hace pisipos por ahí. Y este spray para entrenar en donde tiene que hacer su orina. También me pareció súper chévere. La verdad, estamos probándolo. No llevamos ni una semana. Entonces, pero por el momento está súper cool. También le compré este para ella y para Fabricio y Cole. Que es spray brillo y reparación con argán. Entonces yo hago así un poquito. Me hago en las manos. Y así. Igual es delicioso, hermosa. Y vas a tener el pelo radiante. Ante todo hay que cuidar. Este me ha parecido súper chévere. Que es un spray para alejar a los perritos y a los gatitos de donde no quieres que entren. Por ejemplo, ya se los rocié a los tenis, a una parte de mi casa que yo tengo en jardín. Entonces no quiero como que entren ahí, roceo y listo. Ellos se alejan. Para la cachorrita me recomendaron estas galletas que sean de frutas o avena. Por ejemplo, estas de avena y manzana. Lo cual funciona. Estas galletas son para el entrenamiento y para premiarla. Así que estamos en ese proceso. Compré estos pañitos súper chéveres. Que me parecen buenos porque tienen vitamina E y aloe vera. Cuidar la salud de nuestros cachorritos o de nuestros gatitos. Bueno, mi gente, soy madre primeriza con los perritos. Así que cualquier consejo que me quieran dar, los recibiría con mucho amor. Acerca de la educación, de la alimentación, de cómo cuidarla en casa. Y bueno, yo les cuento que mi parte me ha ido súper bien con mis otros dos gatos. No he tenido problemas. Yo siento que eso es mucho también de energías. Y no forzar las cosas. Sino también cómo tú eduques a tus gatitos. Que no sean bravos, que no sean nariscos. Los míos son súper tranquilos. Y también hablo mucho con ellos. Y les dije, va a llegar una nueva hermanita. Y desde el primer día digo que son hermanitos. Fabri, cole, les presento a su hermanita. Hermanita linda, les presento a tus hermanos. Y nos ha ido súper bien. La verdad, todo con energías. Y bueno, vamos a seguir viéndonos con mis dos gatos. Con Monty y con Brandy. Ya saben que nos podemos encontrar en mis otras redes sociales. Que están apareciendo acá en pantalla. Y nos vemos en un próximo capitulillo. No me voy de YouTube. ¿Qué es lo importante? ¿Oyeron?